Continúas viendo Avia Yala, televisión, un continente de culturas. Y ya lo habíamos anunciado justamente antes de la pausa. Como homenaje a los 100 años del nacimiento de ese gran compositor argentino, muchísimas son las actividades que se han desarrollado en este último tiempo. Pero estamos ya a pocas horas de que suceda también otro gran evento dedicado a Astor Piazola, justamente para celebrar su centenario. Estamos hablando de un concierto que ofrecerá la Filarmónica del Alto, la Orquesta Filarmónica del Alto. Por eso para nosotros es un honor acá en Latidos dar la bienvenida a su director, el profesor Freddy Céspedes. ¿Cómo está, profe? Bienvenido a Latidos. Bueno, un gusto de estar en este programa, que yo lo veo con mucha frecuencia y realmente es un programa cultural de los pocos que hay en la televisión. Los felicito también por dar este espacio tan importante a la educación. Sí, bueno, estamos aquí trabajando hace ya años en la formación, en la educación y estamos a horas de un evento muy importante. Que va a ser el concierto homenaje a Astor Piazola justamente por su centenario. Cuéntenos, ¿cómo será? Es el centenario de su nacimiento y, qué sé yo, simplemente para hacer un poquito de referencia a Piazola, él, estamos hablando del año 40, estamos hablando de hace muchísimos años atrás, ¿no? Es la época más o menos en que el tango en Buenos Aires daría en su, qué sé yo, los más importantes. En su aprendor. Claro, era. Y entonces Piazola empezó a componer y claro, no gustaba, no gustaba. Y efectivamente tuvo la gran oportunidad de viajar a Francia. Y empezó a trabajar con una gran pedagoga francesa que lo empezó a escuchar. Yo esto cuento como anécdota, ¿no? Lo escuchó y él tocaba, claro, el piano académicamente, los temas y sus composiciones eran muy clásicas, así es el término, ¿no? Pero entonces esta señora le dice, pero a ver, no, tú eres compositor, a ver, toca algo de tu composición. Y él tocó algún temita y le dijo, esa es tu música, lo otro tienes que dejar, eso es académico, esa es tu música, empieza a trabajar. Y empezó a trabajar dentro de su estilo, que es muy particular, es un estilo extraordinario además. Y claro, empezó a componer y empezó a tocar con su música, pero igual, no es que no gustaba, sino que la gente estaba esperando escuchar tango. Pero la música de Piazola refleja, pues, los barrios porteños, no hay vuelta que hacer. Entonces, en un principio, no tuvo éxito, no tuvo éxito, hay que decirlo. Pero poco a poco su música ha ido captando el interés del público y en este momento es internacional. Piazola, hablar de Piazola es hablar de un músico clásico, de un músico que compone con una imaginación increíble y puede ser como, por decirle, como las estaciones de Vivaldi hace 300 años. Él también ha compuesto las estaciones de Piazola, que reflejan un sentimiento clásico, pero a la vez contemporáneo, con una armonía especial, con un sentido especial. Y bueno, entonces, yo soy un apasionado de este compositor, soy un apasionado porque veo que tiene un mensaje importante que dar. ¿De identidad, profe, pudiéramos decir? ¿Cómo? ¿De identidad, pudiéramos decir? Sí, claro, claro. Entonces, Piazola empezó a componer y después triunfó, por supuesto. Los últimos años de su vida, él tenía un quinteto que era, bueno, hay que hablar, Piazola era bandoneonista, ¿no? Tenía un violinista, un contrabajo, piano, percusión, tal vez una o dos personas invitadas y empezó a dar vueltas por todo el mundo con un éxito increíble. Y los grandes solistas en este momento están dando también giras con su música. Guidor Kremen, un gran violinista ruso, armado un grupito, un cuarteto así igual, con bandoneón, etc. Estamos hablando de un ganador del concurso Tchaikovsky de Moscú, violinista de talla increíble. No, que claro, por supuesto, ha tocado todos los conciertos de Beethoven, Tchaikovsky, Mendelssohn, qué sé yo, todos los famosos conciertos, pero en este momento está haciendo giras con la música de Piazola porque él hace algunos arreglos y yo tengo oportunidad de escuchar algunos de sus conciertos y está dando la vuelta al mundo y los teatros revientan y las grandes orquestas también. Bueno, yo cuento esto simplemente para mostrar que Piazola en este momento se ha hecho dueño de un público que es fanático por sus composiciones. ¿Y es ahí cómo llega entonces a la filarmónica y a este concierto que se está organizando? Claro, bueno, yo ya lo conocía de muchísimos años ya, ¿no? La música de Piazola como que hace años toqué con el trío Apolo, presidente de Cochabamba, hicimos un concierto de las cuatro estaciones de Piazola para violín, cello y piano en Cochabamba, ¿no? Yo estaba en ese trío. Después toqué también las cuatro estaciones de violín con un ballet. Hace años hicimos un ballet que se hizo las cuatro estaciones de Vivaldi junto a las cuatro. Entonces tocábamos la primavera de Vivaldi y la primavera de Piazola. Y hicimos un, en el Teatro Municipal, estamos hablando de hace unos cinco o seis años atrás, ¿no? Y bueno, este año, bueno, el año pasado en realidad se conmemoraba los 100 años de nacimiento de Piazola. Pero como había la pandemia famosa que estos dos, tres años nos han tenido realmente enfermos, no pudimos hacer. Entonces este año a mí ya se me ocurrió y hemos hecho en febrero, marzo aproximadamente, ya un primer homenaje. Y muchos fanáticos me decían, pero Freddy, esto hay que seguir haciéndolo más adelante. Y como que efectivamente lo estamos haciendo mañana en el Teatro 6 de Agosto, ¿no? Con un programa que le hemos ampliado el repertorio. Y es un repertorio bueno que hemos querido mostrar en la primera parte del concierto, el tango tradicional. Vamos a tocar de Gardel, por una cabeza, la comparsita que es tan famosa. Tenemos el tango Illimani de Porto Carrero, un gran compositor boliviano. Algunas otras obritas también que representan el tango. ¿Por qué estoy queriendo hacer ese programa? Porque quiero decir, mostrar al público que ese tango sentimental que estamos hablando es el mismo que hace Piazola, pero ya más contemporáneamente. Es como darle un contexto al público que va a estar, para que luego incorpórtame la música. Yo siempre he hecho conciertos didácticos con la Orquesta Filomeno de Alto, no es de ahora. Y quiero que tenga ese carácter. Entonces, al principio van a escuchar la comparsita, unas versiones preciosas que hemos encontrado. El tango Illimani, ni qué decir. Y después vamos a comenzar con Piazola. Entonces, la gente se va a dar cuenta que Piazola es tango también, pero es un tango contemporáneo. Más que tango, yo diría, resume el sentimiento del porteño. Porque el tango es no más Buenos Aires. Yo creo que la Argentina, Buenos Aires, tiene ese sentimiento que se traduce en sus barrios, la boca, el obelisco, corrientes, qué sé yo, las calles. Y cuando uno camina en esas calles es sentimental todo. Y él ha captado de una manera moderna ese concepto y lo ha transmitido en su música. Pero es un tango moderno, si es el de ella, para darle un término. Pero vamos a tocar mañana Oblivion, que es una obra preciosísima, que es un recuerdo, se llama. Después vamos a hacer las cuatro estaciones de Piazola, que son bellísimas. Realmente, qué creatividad. Después vamos a tocar una melodía. Vamos a hacer Fugue y Misterio, es otra de las obras cumbres de este señor. Realmente una obra bellísima. Adiós Nonino, cómo tenemos que tocar Adiós Nonino, que él, ya cuando triunfó como músico en sus giras, falleció su papá, lamentablemente. Y Adiós Nonino es Adiós Papá, en realidad, ¿no? Es una obra bellísima, muy sentimental, es bellísima. Y vamos a terminar, bueno, con una o dos obras más, pero la más importante es Libertango, que es un tango esta, ¿no? Entonces ahí el público va a poder escuchar. Y entonces es un concierto didáctico. Es un concierto que yo invito a papás que lleven a sus hijos también, que vean lo que es una orquesta que está formada por jóvenes del alto. ¿Cuántas personas están enterando? Somos 22 personas. Para hacer ese tipo de música, claro, no se precisa más que dar la atmósfera sonora también. Y todos son, bueno, la mayoría son chicas. Las mujercitas están metidas en la mano, ¿no? Todo es un promedio de 18 años, 19 años. Que, bueno, es una orquesta que ha triunfado, ¿no? Estamos hablando, yo estoy trabajando en el alto hace muchísimos años. Y con esta orquesta hemos estado, antes de la pandemia, en festivales internacionales. Somos una orquesta clásica, ¿no? O sea, estamos tocando, hemos estado en un festival en Arequipa, en el Perú, de música barroca. Y hemos llevado temas de las misiones de chiquitos que tienen, hay composiciones barrocas. Entonces, es una orquesta que ha girado en todo Bolivia, en La Paz, en El Alto. Hemos tocado muchos conciertos. Y siempre hay una aceptación. Hace una semana hemos tocado en el Teatro Nuna música de los 70, 80. O sea, es una orquesta que toca todos los estilos. Y realmente, bueno, estaba el público lleno, ovacionaron el concierto. Yo creo que, mire, en realidad la música es un arte. Y una orquesta es llevar un sentimiento al público. Y ojalá de entre los chicos que puedan ir, quieran estudiar música o composición o cualquier cosa. Y se animan, incluso cuando la ven y no lo tenían pensado y se animan cuando lo... La mayoría de chicas y chicos que yo he enseñado es porque han ido a un concierto y dicen, maestro, ¿y dónde puedo estudiar? ¿y dónde? Ve, ven, y seguimos enseñando también. Entonces, es una cadena, ¿no? Así es. Es una cadena. Pero ya le vuelvo a repetir, mañana en el 6 de agosto... Si puede hacer usted la invitación justamente a la cámara, profe, para que... Bueno, mire, va a ser un lindo concierto, ojalá pueda venir. Mañana a las 7 de la noche en el Teatro 6 de agosto, que queda en la calle 6 de agosto, a las 7 vamos a hacer un concierto en homenaje a los 100 años del nacimiento de este gran compositor, Piazzolla. La orquesta Filarmónica del Alto, que yo hace años ya la estoy dirigiendo, y con un éxito impresionante, por la calidad que vamos a mostrar mañana también. Ya le estoy comprometiendo desde ahora, profe, para que regrese, para hablar de su carrera como artista y también de la orquesta Filarmónica. Lo estamos invitando formalmente acá, en vivo, para que en otro momento regrese y entonces hablar ya con usted de otros temas. Va a ser un gusto, porque además Latidos es un programa cultural. Vamos a dar consejos, vamos a hablar del futuro del hombre a través del arte. Pero quiero invitar nuevamente, los espero mañana a las 7 de la noche en el Teatro 6 de agosto, en un concierto dedicado a Piazzolla. Inclusive con un precio regaladísimo para que esté en el bolsillo de cualquier persona que venga. ¿Qué precio tendrá? 30 pesos, realmente cualquier espectáculo, el fútbol vale 50, cualquier espectáculo. Yo estoy en una corriente cultural. Yo quiero que el arte llegue a la gente. Sí, claro, y esto es para cubrir gastos y costos del montaje del espectáculo. Bueno, los esperamos mañana a las 7 de la noche, Teatro 6 de agosto, concierto o enmenaje a los 100 años de este gran compositor Piazzolla. Así será. Muchísimas gracias, profe, por los minutos que nos ha dedicado. Y ya usted sabe, lo esperamos en otra ocasión acá. Ay, me ha encantado. Felicidades a ustedes también. A usted, cómo que no. Gracias. Y ya usted lo escuchaba de primera mano desde la propia voz del profesor Freddy Césped. Estaba invitando al concierto en homenaje a Astor Piazzolla por su centenario. Será mañana en el cine 6 de agosto, que está ahí justamente en la avenida 6 de agosto de la Belisario, subiendo un poquito, no tiene pérdida, con un precio módico. Y además, un concierto que ya decíamos vale la pena visitar para toda la familia. Nosotros nos vamos a una pausa en latidos. A regreso seguimos compartiendo información cultural de la que se genera en Bolivia y en el resto del mundo. Eso será en solo minutos. A regreso seguimos compartiendo información cultural de la familia. Televisión, un continente de culturas.